Bueno, la verdad es que es un sufrimiento estar viendo estas pantallas, concretamente ahí viendo el pez que tenemos bajo la embarcación y sobre todo, como podéis ver, no hay ninguna caña aquí en este momento. Os vamos a enseñar en este vídeo cómo dividir lo que son las ventanas, tener más espacio en una ventana que en otra. Para ello es muy sencillo, pulsamos el botón de apagado, nos vamos a la opción de ajustar división y aquí tenemos un botón en el cual podemos deslizar hacia derecha o hacia izquierda para tener más superficie, en este caso, o más pantallas, es decir, algunos de los modos que tenemos ahora mismo. Si desplazo hacia la izquierda, tengo menos pantallas de cartas, pero más pantallas de sonda. Tan sencillo que una vez que ya tenga configurada qué tipo de pantalla o qué tipo de ajustes quiero en esta ventana, es tan sencillo acomodar la opción de guardar y como veis, automáticamente he ganado espacio en lo que es la pantalla de sonda y un poquito menos en la pantalla de cartas. Como veis, fácil y sencillo. Y ahora solo falta tener una caña para dejarla caer y evidentemente ver qué tipo de pez el que tenemos ahí abajo.